Libra, alguien cercano a ti te ayudará a decidirte en ciertos asuntos sentimentales que tienes pendientes. Quizás sea ahora el momento de desarrollar nuevas actividades deportivas, de cambiar tu estado de forma. Júpiter transitando por tu casa te da fuerza y suerte para luchar por tus intereses, pero también te invita a gastar con más facilidad. Escorpio, en este momento sientes las cosas con intensidad y emoción. Puedes vivir experiencias positivas en torno a tu vida sexual. Utiliza tus recursos físicos de forma sensata. Evita la ansiedad, céntrate y dirige tu energía hacia cosas que sean positivas. Con relación al dinero no te dejes traicionar por la ambición. Actúa desde la inteligencia. Sagitario, en asuntos de amor debes tener la mente clara. Todo va a ocurrir con cierta rapidez y apenas vas a tener tiempo para darte cuenta de los acontecimientos. Si no pisas firmes, al final te caes. Cuídate y hazte una revisión de vez en cuando. Con relación al trabajo existe la posibilidad de que te replantees algunos cambios. Capricornio, en asuntos de amor solo tienes que actuar con tranquilidad y las puertas se te van a abrir. Tu suerte está en el esfuerzo diario que pones para mantenerte en forma. El sol, mercurio y venus transitando por tu casa repercuten de forma positiva en tu trabajo. Te da más eficacia para afrontar cualquier situación. Acuario, tus expectativas sentimentales se van a cumplir tal y como las habías planeado. El tránsito del sol, mercurio y venus por tu casa indican un nuevo interés por tu parte para estar más atractivo y en buena forma. Vas a recibir la inspiración necesaria para efectuar un cambio positivo en lo que respecta a tu vida profesional. Pisis, en asuntos de amor lo que de verdad te importa son tus emociones, el sentirte sumergido en una fuente de sensaciones placenteras. Es importante que mejores, o por lo menos que afines más en tus hábitos alimenticios. Aprecia las cosas buenas que tienes y no te obsesiones con lo que falta.